Estoy convencido que Unidos Avanzamos. Este año quiero invitarlos a que nos conectemos a través de las redes sociales. Durante 13 días les compartiré lo que estamos haciendo en cada área del gobierno. Estoy seguro que juntos podemos construir un gran futuro para todos. En San Luis Potosí, Unidos Avanzamos.